Señor, necesito hablar con usted. Sí, claro, señorita. Tome asiento. Gracias. Señor, exijo una explicación. Sí, dígame. Señor, usted sabe que yo le he dedicado cinco años de mi vida a esta empresa. Sabe que soy fiel a usted, sabe que soy fiel a la compañía, y lo que no entiendo es por qué le ha dado el puesto de supervisora a mi hija que lleva apenas tres meses y yo llevo cinco años en esta empresa. ¿Por qué ni siquiera me consideró para el puesto? Claro. Pero antes de responderle esa pregunta, ¿podría hacerme un favor? Sí, por supuesto. ¿Podría pasar por la pastelería y comprar un pastel de cumpleaños para mi hijo? A mi esposa se le olvidó. Claro, jefe. No se preocupe. Jefe, aquí tiene. Gracias. ¿Y qué sabor de pastel compraste? No sé muy bien, creo que es de chantilly. Usted me dijo que comprara un pastel, pero no me dijo el sabor. ¿Y cuánto te costó? Veinticinco dólares. La que tiene su factura, la que tiene su puerto. Gracias, Loreno. Por favor, toma cierto. Ok. Y presta mucha atención. Hola, Mirta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, necesito que me hagas un favor. Mira, ¿puedes pasar por la pastelería y comprar un pastel para el cumpleaños de mi hijo? ¡Ah, qué bueno! Muchas gracias. Pero, señor, entonces, ¿por qué me mandó a comprar un mismo pastel? Esperemos a que llegue, Mirta. ¿Sí? Ok. Señor, ya llegué. Qué bueno que llegaste, Mirta. ¿Y qué sabor de pastel compraste? En la pastelería había de varios sabores y yo no sabía de qué sabor comprar. Entonces, llamé a su esposa para que le preguntara a su hijo de qué sabor lo querían. Y él le dijo de chocolate, bastante chocolate. Así que le pregunté al vendedor cuál era el pastel que tenía bastante chocolate y él me dio la mejor opción. Perfecto. ¿Y cuánto te costó? Ah, su esposa me comentó que estaba esperando a 20 personas. Entonces, le pregunté al vendedor qué pastel sería mejor llevar y él me dijo el pastel más grande. También quise llevar algunos adornos y globos para la fiesta. Entonces, le pregunté al vendedor si podía darme algún descuento por todo lo que estaba llevando y él aceptó. Solo pagué 25 dólares con todo y adorno. Muchas gracias, Mirta. Puedes retirarte. Ay, gracias a usted, señor. Si necesita algo, me llama. Claro que sí. Ahora entiendo todo. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.